Vamos a fumarnos todo el pasto de Fortnite, ajajaja, ¿qué es eso? El Capitán América. No te fumarás nada de pasto, Thanos. Claro que no, nosotros nos lo fumaremos primero. El link del canal está en la descripción. Muchísimas gracias por los casi 40 mil seguidores. Estamos cerca de la meta de 50 mil, casi muestro mi cara. Y bueno, vamos al video. Pero bueno, pues comenzamos la primera partida de la noche. De hecho, yo estoy jugando en la mañana, son las 8 de la mañana, pero... Pues, a ver, vamos a saltar. Y vemos que tenemos un mapa. ¡Wow! Es un mapa de los Avengers. Ayer esperaba algo diferente porque el primer modo de juego de Infinity War era en solitario y peleabas contra Thanos y alguien agarraba el guante y ya se convirtió en Thanos y los mataba a todos. Estaba bien perro ganarle a Thanos. Pero ahora lo hicieron más como refriega por equipos con Thanos, así que... Vamos a desenterrar este tesoro. A ver qué armas nos dan. Nos darán armas legendarias. Una escar dorada, ok. ¡Oh! Los guantes de Iron Man. ¿Y esto cómo se usa? ¡Oh! ¡Se puede volar! ¡Wow! ¡Pudimos volar como Iron Man! ¡Esto es increíble! Yo les dije... En un video medio viejo, yo les dije que iba a salir Iron Man en Fortnite y ahorita ya salieron los propulsores de Iron Man. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿No que mis fumadas? ¿No que eran mis fumadas? ¡Cofre! ¡Oh! ¡El escudo del Capitán América! Entonces tenemos dos armas... No sé cuántas armas salgan. Bueno, en el trailer salían estas... Bueno, salían estas dos. Aquí tenemos otro mapa. Creo que sale el arco y el Stormbreaker. Porque... Bueno, en el trailer solo salen cuatro armas. Salen los propulsores de Iron Man, el escudo del Capitán América, el Stormbreaker y el arco de Hawkeye. Así que... Pues hasta ahora... Yo quiero el Stormbreaker. Yo quiero el Stormbreaker para... Pues decirle así de... ¡Tráiganme a Thanos! Y así pelear porque... Pues... El Stormbreaker es como un arma del tipo de las que matan a Thanos. Así que... Vamos a... Vamos a matar. A ver. A ver qué me dan en este cofre. Si no me sale aquí el Stormbreaker, todavía tengo otro mapa ahí atrás. Así que veamos qué nos dan en este cofre. ¡Oh! ¡El Stormbreaker! ¡Tráiganme a Thanos! ¡Oh! Luteamos la madera. ¡Luteamos la madera! ¡Luteamos la madera, mi hermano! ¡Wow! Se puede lutear. ¡Oh, sí! Sí se puede lutear con el Stormbreaker. Yo todo meco luteando con mi pico cuando pude usar usted a superarme hecha por los dioses con el metal de Uru. No sé qué es el Uru, pero... Pues... De eso está hecho el Storm. Nos estamos acercando a Thanos. Vamos a matar a Thanos. ¿Es Thanos o es el Anos? ¡El Ano! Hay un jugador de Brasil que se llama el Ano. Entonces, tal vez... Bueno, ya no juega, pero... ¡Órale! ¡Vente para acá, maldito Anos! ¡Oh! ¡Oh! Bueno... ¡Órale! ¡Por el maldito Chutari! ¡Maldito Chutari! ¡Oh! Ok. Vamos a escaparlo de acá. ¡Entraenle a los guantes de Iron Man! ¡Entraenle a las explosiones de Iron Man, perros! ¡Vale! ¡Uh! Eliminado. Genial. Ahora... Vamos por Thanos. ¿Dónde estás, Thanos? ¡Tráiganme a Thanos! ¡Tráiganme a Thanos! ¡Oh! ¡Muere, basura! ¡Oh! Genial. Ese no era Thanos, ¿verdad? ¿Dónde está Thanos? ¿Dónde está Thanos? ¡Oh! ¡Muere, Thanos! ¡Oh! Destruimos a Anos. Lo malo que Ant-Man no sale aquí. O sea, no te dan los poderes de Ant-Man. Porque así podríamos vencer más fácil a Thanos. Eh... Ustedes llegaron a escuchar esa... Esa estúpida teoría de que Ant-Man se iba a reducir y iba a entrar, pues, al trasero de Thanos y después se iba a expandir. O sea, justo cuando estuviera dentro del ano de Thanos, pues, iba a ser grande. De hecho, entrevistaron a Paul Rudd, el actor que hace Ant-Man. Y él le preguntaron eso, que si Thanos se moriría o que si Ant-Man podría ganarle a Thanos expandiéndose en su trasero. Y, pues, el actor no quiso contestar. Él dijo que no sabía si eso era posible, ya que, como todos vimos en Infinity War, pues, Thanos es un personaje que puede aguantar mucho castigo. Así que, al menos me gustaría una referencia de eso. O sea, que lo dijeran al menos como una broma dentro de la película. Sería la mejor película de la historia. ¿Dónde está Thanos? Oh, aquí está Thanos. ¡Muere! ¡Muere, maldito pedazo de basura! Esto te pasa por matar a la mitad de la humanidad. ¡Maldito perro asqueroso cerdo! ¿Qué? ¿Nada de esa no era Thanos? ¡Wow! Pensé que habíamos matado a Thanos. ¿Están bien chidos los guantes de Iron Man? ¡Están bien chidos los guantes de Iron Man! ¡Órale! ¡Órale, malditos chutari! ¡Muere, maldito ejército de chutaris! ¡Vamos para acá! ¡Muere! ¡No te escapes, cerda! ¡Ah, sí! ¡Genial! Ahora vámonos a escaparnos. ¡Tatanos! ¡Vamos a destrozar a Anos! ¡Vamos a destrozar al Anos! ¡Órale! ¡Métete el hacha por el Anos! Bueno, eso ya es demasiado obsceno. Lo siento. No quise decir eso. Disculpen. Mi lenguaje eso es durante toda esta partida. Es que no me refería al hacha del Stormbreaker. Me refería, pues... Pues al palo. Pero bueno, no quiero saber qué se van a imaginar con eso. Así que yo no dije nada. ¡Oh! ¡Malditos chutari! ¡Oh, sí! Y matamos a uno. ¡Oh! ¿Dónde está Thanos? ¿Dónde está Thanos? Quiero presentarle el palo de mi Stormbreaker. ¡Oh! Muy bien. Aterrizamos acá. Oh, aquí tenemos un chutari que no me ha visto. ¡Oh! ¡Muere! ¡Oh! ¿Dónde están todos? ¡Miren! ¡Ahí está Thanos! ¡Oh! ¡Traiganme a Thanos! ¡Oh! ¡Muere, maldito! ¡Oh! ¡Sí! Matamos a Thanos por segunda vez. ¡Oh! ¿Dónde están los otros? ¡Malditos chutari! ¡Muéranse! ¡Muéranse todos! ¡Qué bueno que te dejan usar varias armas de los Avengers, ¿saben? Eres como una fusión de todos. Ahorita soy Thor, soy Iron Man y soy el Capitán América. ¡Muéranse! ¡Muere! ¡Muere ese perro! ¡Uh! Genial. Seis bajas. ¿Dónde está Thanos? ¿Dónde está Thanos? ¿Dónde tenemos al Ainus? ¡Tanos! ¡Tanos! Pero digo Thanos, Anos es con H, no es Anos. O sea, no es Anos así como ustedes lo piensan. No es Anos con A. Es Anos con H. Solo que no quiero pronunciar la T. Mejor pronuncio la H. Bueno, sería como Hanos. ¿Hanos? Bueno, tal vez a la H a veces son como J, entonces tal vez sería Hanos. Pero a veces la H es muda, entonces sería Anos. Porque no es Hanos, es Thanos. Entonces Anos. Si le quitas la T, es el Anos. ¡Maldito basura! Lo que no sé si ya... Creo que ya mataron a Thanos. ¿Ya mataron a Thanos? Bueno, no tengo idea. Mientras... ¡Vale! Vamos por el último. Y montarle al Stormbreaker. Dile a Thanos que mi Stormbreaker tiene un palote. El brazote de Groot. ¡Órale! Vamos a meterle el palo del Stormbreaker por la boca. No, por lo que ustedes pensaban. A ver. Genial, le estamos haciendo mucho daño a Thanos. ¡Oh! Thanos está muerto. Genial. Solo queda uno en el mapa. Podemos ganar. Podemos ganar esta partida, muchachos. ¡Podemos ganar! ¡Victoria! ¡Sí! Destruimos a Thanos. Así que bueno, voy a estar streameando este modo de juego en Nimo TV. Así que probablemente lo esté streameando en este momento. Así que mi canal va a estar en la descripción. Por si quieren jugar este modo de juego conmigo. Pues los voy a invitar. Así que... Pues sí, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Gracias por ver este video. Y... Hasta la próxima.